Equinoxio al más alto nivel Con las palmas arriba, 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 arriba Se presenta en esta noche la reina de sabor Erika Y su nueva sonora Con las palmas arriba, 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 arriba Equinoxio Equinoxio al más alto nivel Los solteros con las palmas arriba, 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 eso Sabón Y como toda reina Arranca con las palmas arriba, 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 arriba Saludos a toda Equinoxio Eso Soy Lino Y no vayan las reinas, soy Lino Y como dice Porque me miras que sí Que traje mi silencio Recuerda bien este cuarto que fue tuyo placer Para amarte Y yo que te deseo a morir Y por ir desde esta última vez El orgullo fue de esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Fúrate Que te deseo a morir Cuando ames así Y дней Guarres Oxford Cada parte de aquí Que me sellos son tus seis Fue de hombre Y de esos son tus seis Que sientes cada vez que me voy Eso Digo sabor Erika y su nueva sonora ¡Ey! ¡Así arrancamos! ¡Con las manitos arriba, 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 arriba! ¡Eso! ¡Los enamorados! La gente que es de esta noche en equinoccio ¡Así! Las parejitas que vinieron a dejarlo todo ¡Ritmo! Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Y que yo estoy Convencida ¡Ey! De que tú no puedes Y aunque intentes Siempre volverás Siempre volverás Siempre ganó Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Lo que ya no sientas Pasamos por mí Solo recorrerás Solo recorrerás Yo tampoco Tengo nada que sentir Que eso es peor Y eso es peor Pero te extraño Te extraño Te extraño amor Y amor Te extraño No cabe duda No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda No cabe duda No cabe duda No cabe duda Que el amor Muchas gracias Dice Mirándote a los ojos Juraría ¿Qué? Que tienes algo nuevo Que contarle Ve Empieza ya mujer No te iras quiero Quizás para mañana Sea tarde Quizás para mañana Y equinoxia Lo canta como Y como es ¿En qué lugar Se enamoró de ti? ¿De dónde eres? A que le diga Al tiempo libre ¡Combia! Pregúntale ¿Por qué ha robado Un trozo de mi vida? Es un atroz Que me ha robado todo ¡Sabor! Y en la tropeta El señor Iván Sopo ¡Combia! 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 Inocente ¡Combia! 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 Claudia Pedalbillo, desde Perú, Buenos Aires, Argentina, saludos para ustedes, de parte de la gente de Perú, para nosotros en Buenos Aires, Argentina, eso, muchas gracias, Eddie Lazarte, amigo, amigo de años. Y continuamos con un clásico que seguramente todo el mundo conoce, lo van a cantar con América, tema titulado, no te creas tan importante, ¿y esto qué dice? Ya me dijeron, que estás hablando mal de mí, y que te burlas, porque según ya no notas ni que te ruego, hasta que la imaginación, ahora te insultas. No te confundas, si en un camino vaya atrás como cangrejo, ya te conozco y sé que no vales de un beso y de verduras como tú, ya no me dejo. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con el alcohol, que ni borracha volvería a buscarte, porque ya no siento amor, no te creas tan importante. No sé feliz, no dejo tiempo maludiente, ya no te extraño, pues sin día estoy mejor. No me estoy diciendo que me muero por mi nariz, eso ya se terminó, no te creas tan importante. No te lo creas tan importante, ya no te creas tan importante.